Tu traición yo la llevo muy adentro La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y yo no sé cómo pude resignarme Más cómo pude aguantarme lo que tú me hiciste a mí Tú me pides que te quiera como yo te quise a ti Pero sé que es imposible porque no sabré querer Tu traición yo la llevo muy adentro La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Tú me pides que te quiera Como yo te quise ayer Pero sé que es imposible Porque no sabré querer Tu traición yo la llevo aquí muy adentro La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Tu traición